¿Está grabando, hijo? Sí. ¡Hola! Cuidado, hijo, esto se procede hacia abajo. Ahora vamos a empezar a bajar. Bien frente a ti, frente a ti los pies, frente a ti. Eso es, vamos a dar cuerda. Cuidado con los dedos, ahí estamos. Guardando la cuerda, muy bien. Los pies siempre adelante, hijo. Los pies siempre adelante. Muy bien, hijo. Vamos a dar cuerda ahora. Dale cuerda, eso es. Los pies adelante tuyo, los pies adelante tuyo. Más arriba el pie, más arriba el pie, más arriba el pie. Ahí está. Eso, muy bien, hijo, muy bien. Sigue bajando, hijo. Sigue bajando, bobito, sigue bajando. Muy bien, hijo, muy bien. Cuidado con meter el dedo en la argolla. Muy bien, muy bien, hijo, muy bien. Te felicito, lo estás haciendo muy bien, hijo, muy bien. Estoy dejando, huevito. Mira, mira, mira. Tú lo que subiste, huevito. Dale cuerda, baja hasta el final, baja hasta el fondo. Ya. Mira, vaino, mira para acá, Marco. Mira para acá. Muchas gracias.